Las campañas de la vicepresidenta Kamala Harris y el expresidente Trump aprietan el paso, con múltiples eventos este fin de semana en medio de una carrera muy competida, prácticamente empatada, según la última encuesta del Wall Street Journal que los coloca a una distancia menor al margen de error. Este sábado Trump lanzó nuevos mensajes en redes acusando a Harris de ser demasiado liberal, advertencia que también hizo ante una convención conservadora en Florida donde así pidió el voto. Según su campaña, un mensaje sobre la importancia de la fe, para este analista un llamado urgente al voto evangélico. Es parte de la dinámica que se vive en este momento de campaña, y saber que el voto evangélico ha sido leal hasta cierto punto hacia Trump, que en este momento lo va a necesitar más que nunca. Por su parte, el compañero de fórmula de Trump, el senador J.D. Vance, también arremetió contra Harris. Este sábado el New York Times publicó fragmentos de correos electrónicos que Vance envió entre 2014 y 2017 a una excompañera de clase transgénero de la Escuela de Leyes, y donde apenas en 2016 se mostraba distante de Trump. Entre más gente blanca se inclina a votar por Trump, más gente afroamericana sufrirá. Realmente creo eso, escribió. De lado demócrata y apenas a 100 días de las urnas, la campaña de Harris organizó cientos de eventos con votantes este fin de semana. Además, la vicepresidenta habló a jóvenes votantes en una cumbre virtual y acudió a un evento político en Massachusetts, donde recaudó 1.4 millones de dólares, muy por encima de lo estimado, según organizadores. Se han roto todos los récords de recaudación de fondos, de donativos, lo que se llama donativos pequeños, que es los donativos de la base de la gente que está entusiasmada. Y sobre el llamado de Trump a los votantes cristianos, la campaña de Harris calificó sus comentarios como una promesa de acabar con la democracia. El expresidente Trump dejó claro hoy que, pese a su atentado, seguirá organizando eventos políticos en exteriores, argumentando que el servicio secreto puede protegerlo. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris en este evento de recaudación de fondos admitió que ella no es la favorita, que no es la puntera, pero dijo su campaña trae impulso, una campaña que, por cierto, mañana dará a conocer su corte de caja de esta primera semana bajo Kamala Harris. Vanessa. Muchísimas gracias, Javier Vega, por tu reporte. Gracias, Javier Vega.